qué onda gente de youtube aquí sumero mole estoy haciendo un tanque porque ya del ranger porque ya casi terminó todo ya ya lo tenía 7 de la t7 ya la tenía completa ya nada estaba haciendo lo de él como se llamaba con el pinche lava pero ya tenían las cosas y no me salían las cosas no me salían los materiales aparte dejen les explico porque recuerdan que me borraron mi cuenta y yo ahí mismo hice el ranger hice el ranger y pero valió madres este no sé bueno yo ya no se puede cambiar el password soy yo la seguí usando y cree el personaje y como saben pues lo estaban entrando entrando y quitando cosas y así que antes de que le cambiaran no sé cómo le cambiaron el password pero cuando entro aquí en el juego me sale que el usuario no existe o que necesita aunque el cambio el password ha sido cambiado tengo el correo pero la persona con la que o sea cuando tú ya no usas ese correo te lo quitan y se lo dan a otra gente y eso es lo que me pasó y eso es lo que me pasó así que como quiera ya tenía ganas de hacer el tanque ya le había dicho a mi compa que necesitaba hacer un tanque porque quiero ser uno de los tanques más o un pi ir a pvp ya que ustedes me han dicho que vaya pvp que vaya pvp y si te das cuenta o sea los tanques de aquí están bien noobs yo ya tenía 20k de george score pero en puro chafa y para que les les voy a enseñar que estoy virginio estoy ahorita subiendo de nivel pero quieres enseñarles que estoy virginio no tengo nada sólo tengo el casco que es para gemear pero no tengo en gemas igual no tengo estas dos a estas tres que fueron lo único que alcancé a agarrar y tengo un prisma porque hice la diaria y voy a hacer a las diarias a ver que me sueltan este ver no tengo nada pero estoy avanzando le esté así que vamos a ver cómo nos va como le avanzamos hoy es marzo 3 vamos a ver cómo vamos vamos a ver en cuántos días suba 70 yo creo que ahorita como estoy está cabrón qué nivel que cuánto me está pagando por 35 y ésta no yo creo que si voy a usar ésta no creo que está más perrona acabo de ahorita de subir a nivel 52 acabo de abrir la cajita y ahora me toca subir a nivel 70 gente sus mechas no va subiendo a nivel 70 ya todo lo demás es facilísimo así que le vamos a dar a esperenme este ya los puedo activar uno de estos no me da nada este el 54 ya tengo un anillo y tengo estas anito ir subiendo las cosas nada más para que y esto también he estado sacando los cofres y yo soy te estoy desbloqueando este este de oruco en dos horas y vamos a guardar el escudo por si no me sale nada aquí el escudo y el arma uno nunca sabe este así que yo voy a hacer un pinche poderoso de ps o tanque tan que pegan más machín así que esto de mi parte sólo quería informarles voy a subir el tanque y lo voy a hacer lo más pro posible en cuanto tiempo no sé yo pienso que unas dos tres semanas ya lo traigo al 100 como quiera voy a hacerles vídeos poco a poco así que esto de mi parte sólo los quería informar chao chao